Fuentes oficiales revelaron que a las 4 de la mañana de este viernes fueron liberados Giovanni Leopoldo González Larriba, su novia Talía Rojas, quien se desempeña como decán, Alejandro Palafox, instructor de gimnasio del empresario y Gilberto Tuyup, un mecánico quien anteriormente solo había sido identificado con el alias de Philly. A una semana del secuestro de estas cuatro personas, este viernes se confirmó que todos fueron liberados durante la madrugada en la región 510 y que ya se encuentran con sus familiares sanos y salvos. La noticia, que inicialmente empezó a difundirse a través de redes sociales como Facebook, donde apareció un mensaje firmado por el empresario Giovanni González en el que daba a conocer que se encontraba bien, fue posteriormente confirmada por familiares de una de las víctimas, quienes no han dado entrevistas hasta el momento. Asimismo, pese a que varios medios han manejado información proporcionada por el procurador del Estado, Gaspar Armando García Torres, sobre la liberación de los cuatro secuestrados, la dependencia estatal no dará ninguna versión sobre los hechos, ya que incluso la instancia se mantuvo al margen del caso, argumentando que los familiares se lo habían pedido para proteger la vida de los secuestrados. En este sentido, el director de averiguaciones previas, Carlos Arturo Álvarez Escalera, había mencionado que pese a que la Procuraduría tiene la obligación de investigar todos los delitos, en esta ocasión no intervinieron de lleno porque no había una denuncia formal de por medio, aunado a que no podían dar una declaración sin sustento para no poner en riesgo a las víctimas. La liberación de los secuestrados, de acuerdo con las primeras versiones, ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada de este viernes, aunque se desconocen las condiciones de la liberación y si familiares de las víctimas finalmente pagaron algún rescate, que presuntamente ascendía a 20 millones de pesos. Pese a que el personal del Hospital Galenia no confirmó el dato, trascendió que los secuestrados acudieron a este nosocomio para su atención médica y posteriormente se trasladaron a sus casas con sus familiares. Se recordará, el empresario junto a su novia y los dos acompañantes fueron secuestrados la tarde del pasado viernes 28 de octubre en las inmediaciones de la institución educativa ILAD, ubicada en Avenida Las Torres. Informado por la Notivisión, Alejandro García.